¿Qué es el caso de Estela? Lamentablemente, Misiones con este cuarto femicidio que ocurre ahora con el caso de Estela en Colonia Oasis se posiciona como la cuarta provincia con mayor número de femicidios en la Argentina. Entonces, fíjense que dato alarmante, ¿no? Nuestro posicionamiento en una escalada de la violencia que se ha venido incrementando en Misiones y en toda la Argentina. El caso de Estela, particularmente, en función de esto que me decías, es el cuarto femicidio. Aún hay un quinto posible a confirmarse por el caso de esta niña de 11 meses de Oberá, que aún no está confirmado, pero está en manos ya de la justicia. Entonces, realmente Misiones tiene cifras alarmantes en el sentido del femicidio, pero también cifras muy alarmantes en lo que respecta a denuncias por violencia de género y denuncias por abuso sexual. En Misiones, y estas son cifras trabajadas en conjunto entre la línea 137, que es el programa de las víctimas contra las violencias, y el Instituto de Estadísticas y Censos de la provincia de Misiones, que tenemos tres denuncias por violencia de género todos los días o más en la provincia de Misiones, en Posadas particularmente, y que también tenemos una o dos denuncias por violencia sexual o abuso sexual, todos los días, de todos los días del año. Entonces, fíjense qué alarmante esa estadística para comenzar a pensar esto que charlábamos hace un momento, de la importancia de comenzar a pensar de la complejidad de los ciclos de la violencia y cómo se da esto que mencionabas de la luna de miel, y lo crucial de la transversalización de la práctica de crianza con mirada de género, de la práctica educativa y de la práctica de cuidado, porque nosotros no vamos a poder transformar en la medida que nos comencemos a educar de otra manera. ¿A qué me refiero concretamente con esto? A que tenemos que dejar de educar a los varones para no demostrar sentimientos, solo para ser fuertes, solo para ser viriles, solo para ser proveedores, dominantes, o este concepto de macho alfa, digamos, y en contraposición dejar de educar a las niñas para el amor romántico, para perdonar, para soportar, para sobrellevar, digamos, entonces estamos educando muy contradictoriamente a los varones para una cosa, a las mujeres para otra cosa, que además después no tiene punto de encuentro, y ese punto de encuentro es fatal. ¿Qué tiene que ver con estas estadísticas lamentables que estamos vivenciando? Entonces, comenzar a educar para la igualdad y para la equidad de género con una mirada en la que dejemos de cosificar a la mujer, de objetivar o ponerla en un lugar de objeto a la mujer, y dejar de decirle a los varones que no tienen que asumir por ser varones ninguna posición de dominación ni de patrimonialización del cuerpo de la mujer. Y de eso hablábamos, ¿no? Porque tenemos la mujer que no denuncia, y a pesar de que tenemos cifras alarmantes, hay muchas que todavía no denuncian. Imagínate teniendo en cuenta que hay muchísimas que les lleva años y que ni siquiera pueden lograr poner en palabras todo lo que han vivido las situaciones de violencia de género, muchas por una cuestión de manipulación fuertísima psicológica y de aislamiento, y también otras por miedo. Y tenemos también las que repiten el ciclo, lo que justo mencionábamos, la luna de miel, el periodo de luna de miel nuevamente, que se da cuando las mujeres que presentan denuncias y que nuevamente regresan con sus agresores, como en el caso de Estela también. Claro. Como cualquier fenómeno social, la violencia de género tiene una multiplicidad de factores que inciden. En esa multiplicidad de factores, además juega esto que decíamos de los ciclos de la violencia, que tiene que ver con estas prácticas de crianza de varones y de mujeres, en la que seguimos educando con una forma de organización social patriarcal, en la que el varón es el centro, con el androcentro, ¿no? Como se dice esto de lo heteronormativo, con centro en el varón, que jerarquiza las relaciones, o sea, pone al varón por sobre la mujer, y eso se traslada después en todas las formas de vinculaciones de la vida, inclusive en la sexoafectiva como son las relaciones de pareja. En este caso particular de Estela que venimos hablando, y esto que me contabas de que te llamaba la atención la cuestión de la luna de miel, y la luna de miel es un ciclo de las violencias de género. Es el ciclo posterior a la violencia física concretamente. Sin embargo, antes de la luna de miel y antes de la violencia física, hay un ciclo enorme de violencias que no tienen que ver con un golpe propiamente dicho, que tienen que ver con otras depresiones que duelen muchísimo, y que tienen que ver con la manipulación psicológica, que tienen que ver con la destrucción de la autoestima, que tienen que ver con que ese varón va construyendo en esa mujer diciendo, bueno, vos sos fea, no servís, no vales la pena, entonces esa autoestima se va degradando, deteriorando paulatinamente, y en contraposición también ese varón le va diciendo, yo soy el único que te quiere, soy el único que está con vos, porque además se va dando todo un proceso de aislamiento, porque en general con el pasar del tiempo también los entornos se van agotando, intentar ayudar, intentar buscar ayuda, y ahí todavía prevalecen muchos estereotipos o cosas que tenemos que erradicar, que es esto de que, bueno, pero le gusta que le pegue, bueno, pero se queda porque quiere. No, tiene que ver con todo este contexto de manipulación psicológica, quizás de manipulación económica, de aislamiento, de deterioro de la autoestima, entonces todo un ciclo que se va dando, hasta llegar a la violencia física. Posterior a la violencia física, que es un momento de quiebre en esa luna, en ese ciclo de la violencia, surge la luna de miel. La luna de miel es la etapa en que el agresor o el violento le dice, no, perdoname, sos todo para mí, no va a volver a suceder, no, todas las declaraciones basadas en este amor romántico que hablamos hoy, en el que las mujeres son educadas para perdonar, para sobrellevar, para entender que, bueno, se puso nervioso, yo también tuve un poco la culpa porque hice tal o cual cosa, entonces, y ese proceso de la culpabilización que sigue pesando sobre las mujeres, es fundamental, y lo vemos con la cuestión del acoso callejero, y lo vemos con las situaciones de abuso sexual, donde muchas veces seguimos pensando si fue la culpa de la mujer porque hizo tal o cual cosa, porque usó tal o cual ropa, porque circuló por tal o cual espacio, cuando en realidad comenzamos a visibilizar hace muchísimo tiempo y decir que la violencia de género, que el abuso sexual y que el acoso callejero y que ninguna expresión de las violencias de género se justifica por ninguna variable de contexto. Teníamos algunos datos que reforzaban este concepto de luna de miel también, ¿no? Y si tenemos alguna información de cuántos en promedio, digamos, el tiempo que dura esta luna de miel. Bueno, la luna de miel va a depender, por supuesto, de cada situación. Hay mujeres, y aquí incide fuertemente la crianza que haya tenido esa mujer en la posibilidad de empoderarse, de entender lo que le está sucediendo, de que los vínculos y que sus entornos no la dejen sola, que no se cansen, que no la abandonen, que le sigan diciendo a pesar de todo y permanentemente acá estoy, conta conmigo. Digo, incido en una serie de factores, pero lo que sí es sumamente importante tener en cuenta es que el 40% de los agresores son pareja de la mujer y el 45% exparejas, o sea, entre los agresores y entre los femicidas. Entonces, lo que estamos diciendo es que entre los femicidas y los agresores con intentos de femicidios son muy pocos los que no están en los entornos de las mujeres. Son los varones que están en nuestros entornos, entonces, o son las parejas o son las exparejas. Y ese es un dato crucial porque también se traslada a otra expresión de las violencias de género que tiene que ver con el abuso sexual infantil, que se dan un 80% en el ámbito del hogar, en el entorno familiar, en el entorno comunitario. Entonces, es importantísimo comenzar a trabajar esta cuestión de la relación sexo-afectiva a través de una construcción de la igualdad, del disfrute mutuo, del respeto mutuo y no del sometimiento de un otro para el disfrute. Es fundamental comenzar a transformar esas cuestiones y ahí la ESI, que es nuestra ley de salud sexual integral, juega un rol fundamental y que tiene que comenzar a instrumentarse real y efectivamente en todas las escuelas y los colegios de la provincia de Misiones porque permite, además de conocer nuestro cuerpo, de conocer el cuerpo del otro, de respetar las diferencias, de comprender y respetar las diversidades, pero además de que un niño de 5 años puede identificar un abuso sexual o un intento de abuso sexual. Entonces, de ahí la importancia de la educación que tiene que ser transversal y que tiene que ser transformadora para las generaciones que se vienen. Por último, uno pensaría que con los avances tecnológicos, con la mayor oportunidad para que la mujer pueda acceder a la educación y todas esas oportunidades que nos están abriendo poco a poco, uno pensaría que los índices estarían disminuyendo. ¿Cómo se ve? Mira, yo lo que creo es que en realidad la violencia de género atraviesa a todas las clases sociales y a todos los niveles educativos. Lo que sí vengo observando, y esto tiene que ver con un análisis que nosotras venimos entendiendo, que el patriarcado es un paradigma que ha iniciado un proceso de decadencia. O sea, estamos cuestionando este paradigma, sobre todo a través del movimiento Ni Una Menos y de los movimientos de mujeres en todo el mundo, vienen cuestionando el patriarcado como modelo de organización social. Entonces, es un paradigma en deterioro, en detrimento. Cuando un paradigma está en detrimento, y sobre todo a eso se suma un contexto de ajuste estructural de crisis económica muy fuerte en la Argentina, a todo eso va aportando para el incrispamiento de las violencias y por qué también esos varones que fueron educados para decir ustedes tienen que dominar, tienen que contener la situación, tienen que hacerse respetar. Ese hacerse respetar, digo, tiene claramente que ver con esta cuestión, digamos, no pueden muchas veces los que son educados en la violencia comprender que una mujer se va, que se separa, que puede conformar otra pareja, que puede, digo, tiene que ver con eso. Entonces, comenzar a transformar esas cuestiones, confiar, cuando un paradigma está en decadencia, es fundamental confiar en las instituciones del Estado, sin embargo, no dejar de reclamar y de exigir a la justicia que tenga la celeridad necesaria, al legislativo que legisle para que podamos avanzar con medidas cada vez más efectivas, y el ejecutivo, al cual represento en esta ocasión, porque soy directora de género de la municipalidad, continuar generando estrategias como las que venimos haciendo que permitan, no solo asistir a las mujeres que sufren hoy violencia de género, pero también promover y prevenir a futuro y con políticas a largo plazo que permitan continuar desandando, deconstruyendo, desarmando de a poco estos estereotipos y estas cuestiones vinculadas a la organización social patriarcal. Gracias.